Hola que tal amigos de Pixel Beats, yo soy Kat Power, yo soy Ice Pack y estamos aquí jugando un juego muy retro, como ustedes verán. Super retro, esto es Donkey Kong Country, un juego de Rareware que en estos momentos ya no existe como tal, no estamos tomando en cuenta su existencia. Sí, sí, ya no existe como tal. Y bueno, este es un juego que salió en el Super Nintendo en el 94 me parece. Hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y lo que vamos a hacer es una especie de experimento, entonces vamos a jugar este nivel. Un poco de Donkey Kong Country y luego vamos a jugar Donkey Kong Country Turns Tropical Freeze. Exacto. Para que vean ustedes como la comparación tanto en gameplay como gráficas y todo este asunto, ¿no? Y todo lo demás, exacto. El Donkey Kong Country Tropical Freeze es como un revival. De hecho es una secuela del revival. Sí, es una secuela del revival que salió muy bien. Y bueno, este es el juego que inició todo. Se me están yendo todos los grubos. Bueno, sí, este es el juego que... Y bueno, una cosa interesante de este juego es que lo recordábamos tan, tan sumamente co-op. Ajá. Y cuando lo pusimos... Nos dimos cuenta que pues, o sea, sí, sí es co-op. Sí es co-op, pero no exactamente porque... Porque las dos personas no juegan al mismo tiempo, ¿no? De hecho, ahorita, pues yo me morí y entonces está jugando Ice Pack aquí, que está teniendo un problema con los controles. Estoy teniendo problemas técnicos. De hecho, tenemos que contarles un poco que hemos tenido muchos problemas técnicos con este juego. Sí, sí te moleste. Bueno, los problemas técnicos me sacaron de onda, pero sí... Ay, déjala, chavo, el control tuvo la culpa. Mira, te voy a dejar jugar para que le sigas. Ay, no, no me dejes jugar con el pájaro. Me acuerdo que me daba muchísimo miedo este pájaro. ¡No! ¡Te mató otra vez! Yo pensaba matarlo con el barril. Sí lo mataste con el barril. Sí, pero también me morí yo, o sea, no... Mira, mira, ahora tengo a Rambi. Bueno. Sí, problemas técnicos, tuvimos muchos de ellos. Primero para descargar el juego. Primero para descargar el juego. Porque el Wii U estaba en, como... Tenemos cuenta de Club Nintendo, entonces estaba con la región de Estados Unidos, pero entonces no aceptaba nuestra tarjeta porque... Para comprar el juego... Sí, bueno, todos los problemas. Por el region lock, ¿no? Y entonces fue así como, ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ok, entonces tuvimos que hacer una cuenta nueva mexicana y entonces descargarlo de esa cuenta y ya. Y ahora aquí está el juego. Y ahora aquí está el juego. Pero sí tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Y por qué no me dejas darte mi dinero, Nintendo? Sí. Y bueno, después de que tuvimos los problemas técnicos. Después tuvimos problemas técnicos con el control. ¿Con el control? ¿Por qué no? O sea, no funcionaba. Más bien como que el control 1 se conectó dos veces al 1. Ajá, exacto. O sea, queríamos jugar con el Wii Pad y con un Wiimote, ¿no? Pero entonces, pues, el Wiimote también estaba conectado al número 1. Conectado con el 1. No, bueno, entonces los dos teníamos Donkey, pero no las dos podíamos controlarlo. Y nadie era Didi. Y nadie era Didi. Y luego nos quedamos atorados así como, nadie puede controlar a Didi. ¿Cómo salimos de aquí? Y es que eso es lo que pasa, ¿no? El juego sí es cop, o sea, tiene como una especie de cop, porque uno es Donkey Kong y el otro es Didi Kong. Ajá, pero no juegas al mismo tiempo, o sea, tienes que esperar a que el otro se muera. Exacto, o que te dé la mano, como voy a hacer ahora, como con Ice Pack, porque ya jugué mucho tiempo sin ella. Entonces, como, no sé, por un lado le decías el mar a tu compañero así de ya muérete porque quiero jugar. Y por otro es así como de... Pero el juego es difícil, entonces seguramente se morirá en algún punto. Eso no pasó. Eso sí pasó. Pero bueno, eh... No sé, yo soy mejor en el nuevo que en este, la verdad. Sí, yo soy mejor en este, la verdad. Pero, de hecho, tengo problemas porque en el otro las lianas no se agarran solitas. Ah, sí, no son automáticamente, tienes que picar un botón, entonces como que sí cambia el asunto un poco. Un poquito, sí. Pero bueno, el juego es un juego bastante interesante porque, bueno, utiliza Donkey Kong, que es un personaje de Nintendo, pero lo hizo Rareware, que en ese momento hacía juegos casi exclusivamente para Nintendo. Lo llamaban como hasta Second Party, ¿no? Porque pues siempre estaba haciendo juegos party. Exacto. Aunque técnicamente no es un sistema, pero bueno, no importa. Y entonces, este juego tuvo varias secuelas. Estuvo Diddy Kong Country, Diddy's Quest, no sé qué, y luego Donkey Kong Country 3. Como que sí salieron muchas secuelas de este juego, incluyendo para el Game Boy. Exacto, exacto. Donkey Kong Land. Y de hecho, pues ya todas están en la consola virtual y por eso estamos haciendo este video. Sí, exactamente. Y bueno, después de todos nuestros problemas técnicos, la verdad es que estamos disfrutando bastante el juego y recordando... Sí, como regresar a este juego. La verdad es que yo jugué esto muchísimo en mi infancia y... Sí, como podrán ver, yo lo jugué más. Yo, recuerden por favor, que yo no tenía Super Nintendo, yo tenía un Genesis. Entonces, yo jugaba este juego solo cuando iba a casa de mis primas. Solo ahí. Sí, sí veo tu problema, pero quiero que sepas que eso no es tan excusa. Y bueno, hay muchas diferencias definitivamente con el nuevo juego, pero el asunto es que como... No le atinaste. La base de Donkey Kong, pues es esta, ¿no? Y ahí sigue y realmente en el nuevo juego lo vemos, ¿no? Es básicamente este platform en el que hay lianas y barriles y demás, ¿no? Sí, bueno, esto creo que también tuvieron problemas con los derechos de los enemigos porque esto sí los creó Rareware. O sea, los Kremlins y esas cosas. Va a tener que tu parte. Ah, y otra cosa que hace... Que bueno, que también está en el juego nuevo, es que cada personaje tiene habilidades distintas, ¿no? Y desde este juego, Diddy Kong y Donkey Kong tienen habilidades distintas. Lo que pues hace como este co-op como interesante. Entonces, bueno, eso es un poco de Donkey Kong Country. Y ahora vamos a ir un poco a Tropical Freeze. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Sí, a saltar en el tiempo. Sí, para que ustedes, por favor, marquen las diferencias. Ok, pues entonces vamos a empezar a jugar Donkey Kong Country Tropical Freeze. Este es un juego que de verdad es co-op, ¿no? Este sí es co-op, exacto, sí. Bueno, pica algo, ¿no? Ah, ya. Perdón, perdón. Sí. Y puedes escoger quién quieres ser y yo juego como Dixie. Sí, porque tiene su cabello tramposo. No es tramposo, sí está en el juego. Eso es un punto, es un buen punto, pero sí. Yo creo que jugar como Dixie es un poquito más fácil porque pues tienes ese saltito extra, ¿no? Sí, pues es como jugar como Peach o jugar con Yoshi. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar ya en un mundo un poco más avanzado. Esto es... ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tal si me muero? Pues yo creo que Dixie vas a morir. Bueno, eh... Vamos a hacer... Mira, de hecho podríamos hacer el boss, ¿quieres decir el boss? No. ¿Le tienes miedo? Ahorita hacemos el boss si quieres. Ay, Spock. Y bueno, este es un juego, como ven, pues ya mucho más reciente. Mucho más reciente. Este fue hecho por Retro Studios que, como recordarán, también hizo la serie Metroid Prime. De hecho, fue su primer juego fue Metroid Prime. Eh, que no estuvo nada más, ¿eh? Y lo hicieron muy bien, ¿eh? O sea... Digo, yo quisiera yo tener eso de primero algo. Sí, claro. ¡Ah! Ah, y la cosa es que, bueno, a diferencia del otro juego de Super Nintendo, aquí tienes golpes, bueno, dos, o sea, tampoco son muchos, pero los tienes, ¿no? Y puedes como sobrevivir a la vida de ese modo. Y también necesitas agarrar... Si no, ya estaría muerta otra vez, o sea, ya no podría. Agarrar burbujitas para sobrevivir abajo del agua, ¿no? En el otro Donkey Kong no necesitas agarrar ni madres. Solo. No, no, no puedes así como oxígeno éter, ¿no? Pero aquí eso no sucede. Y, bueno, este es un nivel de agua, como podrán observar. En Donkey Kong lo hacían bastante bien, los niveles de agua. Al menos no los detestabas con toda tu alma, ¿no? Eso ya es. Son divertidos, pero sí eran difíciles, ¿no? Eran muy difíciles. Se me está acabando el oxígeno, Jibbe. Ok, mira, ahí hay burbujas. Burbujas, burbujas. Siento que voy a morir en cualquier momento. Sí, yo ya me morí. Ya me morí. Guau. Guau. Es que, o sea, de hecho, los Donkey Kongs, o sea, lo que es Donkey Kong Country Twins y también este Donkey Kong son juegos... Y digo, también los otros Donkey Kong, ¿no? O sea, los Donkey Kong retro. Sí, de hecho, o sea, como que me volvió a pegar el mismo maldito desgraciado pingüino. Ay, a mí también. Somos unas perdedoras. Sí, bueno, es un juego que tienes que jugar con cuidado, digamos. Exacto. O sea, no es tan fácil. Sí, no es Mario u otro así, ¿no? Sí, no, no es Mario. O sea, definitivamente es como... Entra como en el género de platformers difíciles. Sí. Entonces, de hecho, es creo que una de sus mejores características. O sea, no se te va a acabar el juego de repente así como eso. O sea, fue todo. Y además hay muchas cosas que coleccionar. Entonces, a mí me gustó. Sí, exacto. Que también es como algo que ya veíamos en los otros Donkey Kong, ¿no? Pero aquí creo que tiene mucho más sentido porque, por ejemplo, en el Donkey Kong retro hay cosas que colectar, pero no hay tantas, ¿no? Aquí hay piezas de rompecabezas, están las letras de ADK. Y bueno, algo cool, bastante, bastante cool, es que las letritas y las colecciones de todos los juegos, o sea, de todos los niveles, te dan niveles extra. ¡Ah, claro! ¡Claro! Los niveles extra de Donkey Kong Country Returns estaban increíblemente difíciles. Así, pero rudo. Ah, están aquí. Esto es lo que tengo que estar haciendo. Abriendo esas puertitas. Yo estaba colectando burbujas. Así como si hay burbujas. ¡Burbujas, burbujas! ¡Voy a morir, Erika! ¡Voy a morir, Erika! ¡No, no te mueras, no te mueras! ¡De retransportenme! ¡Yes! Bien. Es como mucha trampa porque... ¡Ay, no! Porque, bueno, de hecho... Bueno, ahora tú no te mueras. Sí, ¿no? Porque en cualquier otro juego, pues ya, o sea, estarías muerto y ya tendrías que empezar desde el principio. Pero aquí, de hecho, puede salir. Puede salir. Ah, sí, es verdad. Entonces, en cualquier punto es como tener un checkpoint automático, jugar con dos. Tienes toda la razón. Entonces es mucho más fácil jugar de dos que jugar de uno, lo cual se agradece enormemente. Y es mucho más divertido. Así, cop, yay, cop, for the win. Sí, claro. ¡Te morí! Sí, sí te moriste. Al final, aparte... Mira, aquí está el checkpoint. Sí, pero el checkpoint no te revive. Sí, ya sé. Ah, bueno, una cosa de las que la gente se quejaba y... Oye, ya había algo nojo, no había nada. Es que, por ejemplo, para correr necesitas agitar el control. Ah, pues eso está bien feo. Pero, bueno, o sea, sí. La verdad es que a mí me batallé bastante en... Yo creo que no había nada. En como en... No sé, lograrlo. Pero ya una vez que lo logras, ya no es tan difícil. Bueno, sí, es como una de esas cosas a las que te acostumbras y ya, whatever. Como al inicio, ¡ay! Sí, o sea, se quejaban de que no era preciso y cosas así. Pero creo que una vez que aprendes como que tienes que ser con fuerza y... Y como cómo hacerle exactamente. Y contundentemente. Exacto. Ya como que no es tan difícil. Sí, pero sí entiendo sus puntos, ¿no? Si tuviera un botón, tampoco me quejaría. Sí, sí. Como el primer Mario, ¿no? Bueno, el primer Mario Galaxy más bien, el que tenías que agitar el control para... Ah, sí, para hacer tu spin, pero... Sí, eso. Y bueno, en New Super Mario Bros. Tenía sentido, ¿no? Aparte. New Super Mario Bros. Estoy viva, estoy viva. Se me olvida que tengo dos hits. ¡Ay, no, no! Bueno, me sirvió de mucho. En New Super Mario Bros. Wii, o sea, para Wii. Si agitaras el control, te daba como un mini saltito extra. Ah, sí, sí, sí. Era muy útil. Era súper útil. Y la verdad es que yo, como después de eso, casi todos los Marios los jugaba así. Jamás me vas a sacar de este barril, ¿verdad? Usted es que querías que me mataran en el espiral. Jime, Jime. Jime el barril. ¿Qué está pasando? Agíta el control, agíta el control. No puedo agitarlo, Jime. No sé, tengo un Wii Pad. Jime, creo que nos quitaron otra vida, Jime. Sí, sí, nos quitaron otra vida. Yo me voy a morir, ¿por qué no me radicataste? Eres pésima. Saliste en el peor lugar, o sea, en el peor lugar. Deja y salgo aquí donde nadie puede atenerse y me van a atropellar. Bueno, otra diferencia aparte es que los niveles son mucho más largos, como podrán notar en este momento. Sí, sí son mucho más largos. Y... Y Jime está agonizando. ¡Ay, Spock! Estoy agonizando un poco. Bueno, ya, ya, ya salió la puertita. Ya salió la puertita. ¡Vamos, corre, corre a la puerta! Ok, ya, muy bien. Lo logramos. La verdad no pensé que lo lograría. Bueno, entre más avanzas, más difícil se pone el asunto. Sí, claro. Obviamente, ¿no? Y bueno, pueden ver cómo las animaciones son lo máximo. Observen cómo sale. Sí, de hecho clavaditos. El otro Donkey Kong parece que está en 3D, pero no lo está. Y este es un 2D, 3D ahí, ¿no? Así como perspectiva 2D, pero todo está en 3D, ¿no? Exacto, exacto. Que ya es como la moda en los platformers. Ya no... Ya no es novedad. Es como un juego indie encontrar un juego que sea completamente 2D. Oye, nos faltó la O. ¡Ay! Y aquí todo te mata. Recuerda, todo, todo es peligroso. Sí, sí, ya veo. Todo brilla y todo tiene picos. Muy bien, barriles. Los barriles regresaron. ¿Qué era? Sí, los barriles, bueno. Los barriles más bien no pueden irse, ¿no? De Donkey Kong Country. Te moriste. Sí. Creo que no debí haber revivido en ese momento. No, no, es el peor momento para revivir. Es que no quiero que te mueras, Ice Pack. Bueno, no te mueras. Sí, entiendo. ¡Ve por el G, ve por el G! Ya, perdón. Ok, me morí. Me morí. Sí, el último checkpoint estaba cerca, ¿no? Sí, ahí está, ahí está, ya ves. Ya, no fue tan grave. Ya, ya, vamos a tener más cuidado con esto. Bueno, y también hay niveles de carritos. Ah, claro, pues como en el Donkey Kong Country. Los barriles de carritos son lo máximo. Sí, pero están bien, desgraciadamente, perros. Es que el juego, bueno, como ya dijimos muchas veces, pues no es fácil, ¿no? Entonces supongo que sí, los niveles de carritos también tienen que... Sí, y no solo que estemos orqueando, o sea, la verdad es que estamos jugando tolerablemente bien. Sí, podría ser mejor. Podría, podría ser mejor. Bueno, me estoy, me estoy yendo porque pues yo ya estoy hasta acá. Y no me importa. Me vale, me vale todo. No te mueras, Jime. ¿Cómo? ¿Por qué va a estar lejos? Vamos, vamos, vamos. Ay, no. Eso pasa, eso pasa por abandonarme. No, eso no, no, a ver. Sí, sí, sí pasa. Ay, Spock. Bueno, ya, ya tú puedes. ¡No! Me mató el ajuste al mismo maldito engrame. Qué loco. No, no aprendo. No, no aprendes. Y bueno, como les decíamos, cada personaje aparte tiene su habilidad especial, ¿no? El de Dixie se suele el cabello y luego Didi tiene un jetpack. Tiene como un cohetito, ajá. Y Cranky tiene un pastor, ¿no? ¿No estamos debatiendo que de dónde sale el cohetito? Mira nada más. Que de dónde sale el cohetito y la verdad es que yo recuerdo que en Brom lo tenía así como muchísimo, pero no recuerdo de dónde sale, o sea, dónde lo tuvo primero. Estoy dejando controlar el barril. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, pero no lo estoy logrando para nada, ya sé, ya sé. Yo voy a encontrarlo. No, 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 yo. Dime. No, yo voy a encontrarlo. Ya, ya lo estoy haciendo. Tienes que agarrar todos los balanos en 11 segundos. ¿Qué? ¿Qué? Pues sí. Así que vas a tener que apurar. Ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Mira, ya lo estoy logrando. No, no lograste, no lograste. Pero los barriles son muy lentos. No es mi culpa tampoco. No, no, porque le diste 5 veces al mismo lugar. Es que... Fine. Está bien. No, yo la verdad es que te dejo sufrir así los barriles porque yo soqueo los barriles. Así yo nunca lo logro los barriles. Estoy bien tonta. Eso pasa cuando no tienes paciencia, jóvenes. Jóvenes. Cuando estén jugando Donkey Kong Country, tengan paciencia. Sí, la paciencia es una buena, buena cualidad. Ok, ahora sí ya lo vamos a lograr. Espero que sí. Aunque las dos tenemos como solo una oportunidad. Concéntrate, Cat Tower. Está bien, está bien. Ya no sé qué estaba... Ah, ¿de dónde sale el jetpack de Diddy? Es que, ven, te abalanza. No. Ni siquiera llegaste a la mitad después. Vamos a salirnos de este nivel para que vean, tengan oportunidad de ver otra cosa que no sé esto. Nosotros perdiendo. Yo tampoco estoy muy segura de dónde sale el jetpack de Diddy, pero bueno, si ustedes saben, por favor, díganos de dónde salió. Me gusta un buen eso. Sí, está muy bonito. Las siluetillas ahí. De hecho, hay algunos niveles que solo son de siluetas. Ah, ¿cómo es ese nivel? A ver si encontramos uno, porque no me acuerdo cuál es uno. Ok. Y bueno, las loading screens son un poco largas, pero no tan largas como en el Little Big Planet. Pero bueno, nada es tan largo. ¿Cómo es las loading screens? Nada. Y aparte aquí nadie habla, entonces, bueno, se agradece también que nadie hable. Sí, se agradece. Y bueno, como podrán ver, hay varios mundos. A ver. Ah, este, este está increíble, porque está basado como en África y tiene como varios nivelcillos ahí, buena onda. Déjame ver si recuerdo cuáles. Probablemente no, pero bueno. Aparte, también en este juego, pues ya hay autosave. Ajá, o sea, cada nivel pues se salva. Sí. Lo cual es sumamente útil, sumamente útil para gente que no está en la primaria. Sí, y aparte lo hace más difícil, bueno, hace que el otro Donkey Kong Kong, sea más difícil, ¿no? Porque tenías que jugar como cinco o seis niveles de jalón. De jalón, exacto. Y pasar los todos. Ahora, ahora, o sea, ustedes recordarán en nuestras infancias, como uno tenía la excusa, mamá, déjame llegar a un segundo. Bueno, eso ya no existe aquí. Sí, bueno, espero que tengamos... Espero que sus mamás no lo sepan. Sí, exacto. Necesitamos excusas. Necesitamos excusas. Ay, no. Estoy bien tonta. Es que... Ya no tengo una sola excusa. Ah, es que es una liana. Ah, ya, ya. Ah, muy bien. Adiós. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Te quieres reír la liana? Vas a dejar ahí abandonada. Gracias, gracias por abrir. Están lanzando pescados. Sí, bueno, es que aquí los enemigos son como unos que... Son como... Nórdicos. Como, ajá, como unos milagros ahí. No, me agarré de la liana. Pensé que eras tú. ¡Ah! ¿Cómo vuela esa cosa? ¿Qué no es una gallina? Relájate. Ah, agáchate. Relájate. Así, la persona más intensa de este planeta me dice que me relaje. No soy tan intensa. Bueno, sí. ¡Ah, me robaste mi hit! ¿Jime? Sí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ya ves cómo sí eres muy intensa? ¡Viva! ¡Yay! Es un bug grande. ¿Ya viste el bug? Sí. ¿Ya viste el bug? Estoy en la cabezota y estoy enojada. ¡Jime! Ok, ok. No te mames. No habías agarrado el checkpoint, además. No, pero te estaba esperando. Me mataste. ¿Me mataste? No te maté, la plataforma se muere sola. ¡No! ¡Oh, no, no! Fail total. Bueno, yo creo que ya lo vamos a dejar ahí. Sí, lo vamos a dejar. Este, a veces, a veces no jugamos tan mal. Pues sí. Ok, ok. No tengo nada más que agregar. ¡Ups! Bueno, este es un... Ya, ya. El juego es muy bueno. El juego es muy bueno. El juego es súper bueno. Es exclusivo de Wii U. Jueguenlo si quieren. Jueguenlo si quieren. Seguramente ustedes lo harán mejor que nosotros. Todos. Todos. Y su mamá. Y su mamá. Mi mamá era muy buena jugando Donkey Kong Country. Y tal vez también sería buena en este. Probablemente sería más paciente que nosotras. Sí, es posible. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, comenten. Déjenos likes. Etc, etc, ¿no? Etc. Y likes, suscríbanse, comentarios. Tratamos de responderlos todos. Exacto. Y también síganos en Facebook, Pixel Beats MX. Hasta luego. Hola. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse y denle like aquí abajo. O déjenos un comentario. Los leemos todos e intentamos contestarlos a todos. También pueden seguirnos en Facebook, en Pixel Beats MX. Funcionó. ¡Vamos!